¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Las campañas de propaganda, cuando tienen éxito, pueden producir desinformación, penurias y derramamiento de sangre por generaciones que son monumentalmente difíciles de eliminar. Tomemos como ejemplo la campaña de propaganda de la Segunda Guerra Mundial del World Advertising Council, descrita en The Conversation, donde el gobierno de los Estados Unidos otorgó deducciones de impuestos a las agencias de publicidad que generaban anuncios a favor de la guerra. Cuando terminó la guerra, el Consejo simplemente se rebautizó a sí mismo como el Ad Council y a partir de ahí la administración Truman inculcó al público estadounidense de la era de la Guerra Fría anuncios que comparaban el capitalismo del libre mercado con la rectitud moral, por lo que socialismo igual a malo, lo cual ha traído varios problemas. Por otro lado, una campaña equivocada revela lo absurdo de su propaganda original. Solo en la era de la información, muchos gobiernos emplean la desinformación para manipular a sus públicos. El New York Times informa que al menos 70 gobiernos de todo el mundo están jugando con las redes sociales, influyendo en su población. Así que veamos 5 campañas de propaganda que fracasaron espectacularmente. Número 1. El niño ario perfecto. Una gran parte del ascenso al poder de los nazis en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial fue la forma en que se presentaron al público. Durante una época en la que la economía alemana sufrió terriblemente debido al desplome de Wall Street de 1929 y el posterior inicio de la Gran Depresión, cuando los salarios cayeron un 39% y los que tenían empleo a tiempo completo casi a la mitad. Hitler y sus seguidores como Goebbels, quien encabezó la máquina de propaganda, tenían mucho espacio para manipular al público con visiones de una Alemania unificada y más fuerte. La mensajería a través de la propaganda fue una gran parte de esto. Tanto pro-nazi como su campaña dirigida a los niños, superpuesto sobre la cara de Hitler. Por otro lado está el hombre judío de piel verde y aspecto de villano en el cartel de la película creada por los nazis, Jude Sus. Entonces, ¿cuál fue la campaña que fracasó asombrosamente? Bueno, esta sería el niño ario perfecto. En la portada de una publicación nazi, Son in House, una revista llena de esvásticas y lemas que organizaba espeluznantes concursos de niños arios hermosos, como explica el Washington Post, los padres de Hesse Levinson Taft, inmigrantes judíos letones, se sorprendieron al ver a su hija de seis meses en la portada de la revista de 1935. El fotógrafo había enviado la foto sin el consentimiento de los padres de Hesse en un intento deliberado de desairar a los nazis, diciendo, quería permitirme el placer de esta broma. No fue hasta 1990 que Hesse se sintió lo suficientemente segura como para contar su historia. Número 2. El ícono norcoreano. Todos sabemos que los ciudadanos de Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, están atrapados en una dictadura que constituye uno de los peores focos del mundo de abusos crónicos de derechos humanos. Amnistía Internacional informó en 2019 que el gobierno de Corea del Norte impone severas restricciones a la libertad de movimiento y acceso a la información y controles generalizados y sistemáticos sobre la vida cotidiana de las personas. Incluso el maquillaje simple tiene que pasar de contrabando a la República Popular Democrática de Corea. La propaganda estatal tiene un control implacable sobre el acceso a la información y los carteles en la ciudad de Pyongyang muestran a los estadounidenses como depredadores, literalmente sedientos de sangre. Aunque hay indicios de que esto está cambiando. La máquina de medios controlada por el estado de Corea del Norte no siempre ha tenido éxito en lavarle el cerebro al público. En 1989, Kim Il-sung celebró el XIII Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes para tratar de convencer al mundo de que su régimen no era, ya sabes, loco. Una activista política de Corea del Sur, Lim Sung-kyung, apodada finalmente la flor de la unificación, saltó la frontera para defender precisamente eso, la unificación entre el norte y el sur. Según NK News, fue detenida y se declaró en huelga de hambre y, a pesar de que la Corea del Norte representaba a los surcoreanos como oprimidos bajo un régimen occidental, se ganó al público con puro carisma y encanto. Finalmente fue enviada a casa con el sonido de aplausos en todo el país. Número 3. La película de Fidel Castro. Hasta la victoria siempre. Reza la consigna de Fidel Castro. Castro, quien dominó Cuba durante 57 años, con lo que se puede describir acertadamente como su culto a la personalidad, aprovechó su imagen de perpetuo revolucionario hasta su muerte en 2016. Hemos visto las fotos, los carteles por todas partes, su barba larga, la faena del ejército, los saludos victoriosos, como si cualquiera de ellos pudiera borrar el penúltimo ranking de su nación en términos de libertad económica global y el número 153 en términos de libertad personal. Según el índice de prosperidad legato, tales representaciones de personajes fueron el sello distintivo de Castro y un intento intencional de engañar al público. Despreciar a los Estados Unidos también fue parte integral de Castro para elevar la imagen de Cuba al grado de grabar una película. La película Yo soy Cuba, de 1964, tenía la intención de ser una gran parte de esta campaña contra Estados Unidos. La película fue un esfuerzo compartido con la Unión Soviética, con el director Mijail Kalatozov a la cabeza. La película comienza describiendo los supuestos últimos años de la Cuba anterior a Castro, lleno de turistas estadounidenses gordos y molestos. Y libertinos estadounidenses que acosan a una cubana inocente obligada a convertirse en trabajadora sexual por la economía en crisis de la nación. Una herramienta pura de propaganda y una película estrictamente política. Surgió en 1992 como un atronador apoyo de la crítica estadounidense, lo cual era todo lo contrario a lo que quería lograr. Número 4. China contra Apple. Décadas después de la supuesta desaparición de la China Roja, China se ha convertido en uno de los manipuladores de información e imagen más implacables del mundo. China Global Television Network ha lanzado una campaña mundial de desinformación con el pretexto de informar las noticias desde una perspectiva china. Para esta tarea se contratan trabajadores extranjeros que se dirigen al resto del mundo. Internamente, Baidu, el Google de China, forma parte de la máquina de desinformación del país. Un viajero que simplemente pase por Shanghái o Beijing, por ejemplo, encontrará que aproximadamente la mitad de sus aplicaciones están muertas. Facebook, Instagram, WhatsApp, así como toda la tienda de Google Play y muchas descargas de iOS. Las empresas se ven obligadas a asociarse con operaciones con sede en China antes de realizar negocios dentro del país. Apple ha estado atrapada entre las tensiones de Estados Unidos y China durante años. En 2013 formaron parte de una campaña de desprestigio por parte del gobierno chino para desacreditar a las empresas extranjeras y desviar la atención de otros problemas internos. Tras un terremoto de magnitud 7.0 en la provincia de Sichuan en abril de 2013, The People's Daily, periódico oficial del Partido Comunista, criticó a Apple por su arrogancia al no prestar ayuda con la suficiente rapidez, en forma de unos 8.2 millones de dólares. Por lo general, después de los desastres nacionales, las empresas chinas se enfrentan entre sí tratando de brindar alivio para mejorar su reputación. Mientras tanto, Apple informó ventas récord en China en enero de 2021, según Nikkei Asia. Número 5. Un héroe de guerra mítico descubierto como un fraude. En 1964, la administración del presidente Lyndon Johnson mintió sobre los ataques vietnamitas contra el USS Maddox para aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, que permitía a Estados Unidos proteger a las fuerzas estadounidenses en Vietnam, invadiendo el país para crear otro baluarte anticomunista en el Pacífico. En ese momento, el líder del norte, Ho Chin Minh, avanzaba sobre Vietnam del Sur en un intento por unificar al país. Eventualmente, ganaría y cambiaría el nombre de la capital del sur, Saigon, como ciudad Ho Chin Minh, su nombre actual. La campaña de Ho generó tanta propaganda, toda ahora tan conocida, a menudo en forma de obras de arte que incluso puedes pedir reimpresiones en varias tiendas en línea. Sin embargo, una pieza de la propaganda norvietnamita no se imprimió. La leyenda de un soldado mítico, Wu Yen Ban Bé. Las hazañas de Bé se entretejieron en la narrativa bélica de Ho Chin Minh. En 1967, Bé fue llamado héroe victorioso, era destructor de Estados Unidos y héroe antitanque. En un artículo titulado El espíritu de Wu Yen Ban Bé vivirá para siempre, en el periódico Fu Loi con sede en Hanoi. ¿Pero por qué el héroe antitanque? Se preguntarán. Pues resulta que murió sin ayuda, destruyendo un tanque y salvando cientos de vidas en el proceso. Se escribieron canciones sobre él, se construyeron estatuas de él, pero el único problema es que realmente no murió como un mártir. De hecho, no murió en absoluto. Y aunque realmente era un gran piloto volando el MiG-17F, pues gracias a él se tuvieron muchas victorias en diferentes batallas aéreas, decidieron prohibirle volar y resguardarlo para convertirlo en un héroe nacional. Pero no pasaría mucho tiempo para que la gente se diera cuenta de que seguía vivo. Y la confianza de los vietnamitas en el tío Ho se vio sacudida fuertemente. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arroldo Montaño y como siempre nos veremos en el futuro.